Bueno, 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 aquí les traigo este clásico de Play 1, me lo recomiendan amigo, nunca lo haya jugado, y pues bueno, amigo, conseguí, vamos a atarle, a ver qué pasa. Listo, listo, es como una aventura, no, esto es como las calaveras de, como las calaveras, no, sino como las máscaras de Crash Bandicoot, que lo protegen a uno. Y me muero, ya entendí, ya entendí. Y me muero, ya entendí, ya entendí. Los Monkeys. No. No. me cogieron nooo ay me acelere, me acelere nooo a ver, a ver las armas nooo si se puede matar doble ayyyy se movio justo ay que onaya es muy malo, es muy malo para esto nooo ahora como se cuenta que esto no esta pasando no 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 tenemos el huellito era la prueba era la prueba tranquilos tenemos proteccion listo entonces entonces eso me imagino que es un poer o algo vamos vamos a ver los mikitos donde son los mikitos viene a caer o mikito toma lo tuyo bueno bueno vamos para arriba sabemos que pronto pasamos uy y 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 una segunda antes va a ser de tres va a ser de varios niveles un nivel ah ok definitivamente las bolitas son como en crash para llegar al 100 le gana uno una vía extra ay no 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 y 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